¿Qué tal amigos? Es el canal de América Cuarta y en esta ocasión vamos a seguir hablando sobre las monedas presidenciales y constitucionales del Ecuador. Recuerden que esta colección no es una colección oficial, ni tampoco son monedas que están en circulación en el Ecuador. Simplemente son unas monedas de colección hechas para un mercado coleccionista. Y también para estudiar un poquito lo que es la historia ecuatoriana de lo que ha pasado alrededor de los presidentes de este hermoso país. Como siempre vamos a comenzar hablando un poquito sobre las características de esta moneda. Que en esta ocasión, pues aún como siempre, vamos a encontrar arriba lo que es el nombre del presidente, que en este caso es Vicente Roca Rodríguez. Aunque yo por lo general siempre lo conozco como Vicente Ramón Roca. Así es como lo escriben en los libros, pero aquí le han puesto también el segundo apellido. Aquí vamos a ver siempre en este ladito de aquí, el lado izquierdo, vamos a ver el periodo en el que estuvo gobernando. Él fue el quinto, el gobernó en el quinto periodo de los presidentes. En el periodo de 1845 a 1849. Esto se parece mucho a las monedas de Estados Unidos, pero con sus pequeñas variaciones. El canto de esta moneda, pues como ustedes lo están viendo, no es estriado, es liso. Por el otro lado vamos a encontrar, como siempre, arriba República del Ecuador, abajo la denominación de la moneda, que en este caso es Mil Sucres. Y aquí al lado derecho vamos a encontrar el año de acuñación, que en este caso es 2017. También, como siempre, un escudo ecuatoriano aquí en el centro. Esta moneda tiene un diámetro de 25 milímetros y pesa 7.3 gramos. Vicente Roca Rodríguez, o como yo lo conozco, Vicente Ramón Roca, fue un presidente que llegó después de Juan José Flores, el cual estuvo gobernando ya mucho, mucho tiempo. Él, se podría decir que fue uno de los que lo destronaron al anterior presidente. Entre sus principales obras están la construcción del Palacio de Gobierno, la construcción de la Casa de Gobernación de Cuenca. También impulsó mucho, mucho lo que es la educación en las escuelas dominicales. Él fue guayaquileño, para las personas que quieren conocerlo más a fondo. También hubo muchas, muchas controversias en su gobierno, como en todos los demás. Bueno, vamos a pasar un ratito a nuestro hermoso álbum, que siempre los tenemos ya aquí, junto a nosotros, para poder llenar las monedas. Como siempre, yo les recomiendo, si vayan a buscar otro tipo de colecciones, traten de buscar que sean álbumes o algún tipo de carpeta para llenar sus álbumes. Sus monedas, por ejemplo, estas son neomonedas. Son monedas que no han estado en circulación. Como siempre, les recomiendo no tocar las monedas, ya que, pues, eso las daña. Yo las estoy aplastando con un pequeño papel, para que no queden huellas de mis manos en ellas. Esto es, esto ayuda a que las monedas se vean de otra forma, y poder estudiarlas de una mejor forma y calidad, con toda la información de estos árboles. Bueno, espero este video les haya gustado, y como siempre, mis amigos, espero que me sigan apoyando con los demás videos de mi canal. Como siempre, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.